¡Vamos! Vámonos al parque Hace un buen día Para cambiar los árboles De lugar Y cuando me mires más Con el hacha te voy a dar Así es el amor de hoy Vámonos al parque Hace un buen día Para criar los niños En libertad Vámonos al parque Vámonos al parque Empecemos de ser A darle vida A lo real Ay, ay, ay ¿Por dónde mires más? Con el hacha te voy a dar Así es el amor de hoy Y cuando me mires más Con el hacha te voy a dar Así es el amor de hoy Vámonos al parque Vámonos al parque Vámonos al parque Vámonos 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 Gracias por ver el video.